El material audiovisual que se puede ver en donde desde esa grabación de fines de 1917 visitando el frente de guerra francés a las dos grabaciones en donde podemos ver azaña y escuchar su voz. Las primeras palabras del conocido discurso de Barcelona del 18 de julio de 1938, el que finaliza con las palabras paz, piedad y perdón, pues a la exposición se puede escuchar como comienza.